Solo voy a hacer unas preguntas breves. ¿Que los bancos deben pagar? Mi respuesta es sí. ¿Que los bancos ganan demasiado? Mi respuesta es sí. ¿Que los bancos ganan en las vacas flacas y en las vacas gordas y ganan siempre? La respuesta es sí. ¿Que los bancos cobran tasas de usura a los créditos de los colombianos, pero pagan tasas de miseria a los miles de ahorradores? La respuesta es sí. ¿Que le cobran a cada colombiano cada transacción, cada retiro, cada consignación, cada consulta de saldo? La respuesta también es sí. ¿Que el Congreso puede aprobar tributos? Por supuesto que la respuesta es sí. ¿Que los colombianos ya pagamos impuestos para rescatar la banca? La respuesta es sí. ¿Que los bancos deben pagar impuestos? La respuesta es sí. Gracias, presidente.